Y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz celebró el Día Internacional del Libro Infantil con visitas guiadas y lectura de cuentos en la Biblioteca de la Plaza de la Estudiante del Distrito Municipal Nº 11. Los escolares recibieron información de la historia, colecciones de libros, material bibliográfico y de los servicios que presta ese espacio cultural, según Francisco Ferrufino de esta biblioteca. El recorrido, empezando desde la entrada principal, se les enseña sobre seguridad física, para dónde se abren las puertas, por motivos de incendio o terremoto que pueda haber. Después se les enseña la historia de la biblioteca, los traslados que ha tenido la biblioteca y por quién fue creada. Después las palabras de la biblioteca, el significado de biblioteca, qué es lo que se considera en biblioteca en formato papel. Después les hacemos conocer el manejo y el uso y el ordenamiento de los libros, por autor y por título. Después los llevamos a conocer la sala de referencias, que es una sala bien especial. Y ahí les enseñamos la historia de los libros y de la escritura. Y después subimos aquí a la hemeroteca para que sepan cuál es el significado de la hemeroteca, qué es lo que se resguarda. Me ha gustado los periódicos antiguos. A mí me ha gustado mucho porque yo puedo venir a cualquier momento y puedo descubrir historias que pasó antes. Yo quisiera ver sinceramente lo que pasó cuando yo nací y descubrir más sobre lo que pasó antes, ¿no? Todos los libros son muy interesantes. Lo que más me ha gustado fueron los libros antiguos, dan mucha curiosidad, lo sepan valorar muy bien.